Que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Entonces, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos. Dos proyectos distintos de nación. Y esto ayuda mucho. Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. A mí me gustaría incluso que, por ahí te mandé, de las redes, un formato de las… Es una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan. Porque también la gente no lo sabe. Porque los medios de información los encubren. Entonces, hay que mostrarlos, hay que lamparearlos. Porque nada más viéndolos, ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría, pues, han participado en los gobiernos anteriores. Han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales. Han formado parte de la corrupción en México. Han pertenecido al narcoestado. Que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios. El de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen, no, no se toca el INE. El INE no se toca. Pues, lo que hay que estar pensando es, no se toca. Eso es lo que ellos quieren. La corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Ahora, esto es hablando en plata, ¿no? Y, pues, tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco. Algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero... Eso. Es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido. Pero fue lo único. Lo demás, sobre la asistencia, pues, cada quien tiene su medición. Pues, como lo definió la ciudad, como 80 mil. Máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN. Que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas, para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos. Que los tenemos que respetar, porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces, los que se manifiestan, pues, vamos a decir, es una representación, es una vanguardia. Tornos de arriba, la élite, de ese potencial. Entonces, tienen que mover más gente. Todavía. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización. Porque tienen potencial. Que no dejen, pues, de participar, de movilizarse. Aunque esto exige de muchas fatigas. llenan el zócalo. Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, desbordamos. Estas son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Nada más, este, observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Gracias.